Lo cierto es que estamos en una jornada de paros, algunos prefiero no mencionar porque son bochornosos, pero otros tienen la legitimidad de haber soportado a lo largo del año la tarea más difícil que puede afrontar un trabajador, que es la tarea de poner el cuerpo para salvar vidas. Lo hicieron los enfermeros, lo hicieron todos los trabajadores de la salud pública, lo hacen todos los días, ante nuestra irresponsabilidad, ante nuestra incapacidad para no contagiarnos. Pero además lo hacen en un contexto muy difícil, que es el contexto de la no respuesta salarial. Los enfermeros, los médicos, los trabajadores de hospitales públicos, todos cobraron hace días el mismo aguinaldo que cobraron en el 2019. ¿Por qué? Porque los salarios de los empleados públicos fue 0%. Y lo que recibieron a cambio fueron bonos, algunos más o menos importantes de acuerdo a sus sueldos, pero lo cierto es que un enfermero de base y un médico recién iniciado cobraron bonos de 4.000, 5.000 pesos. Eso es lo que se le dio por mes a los tipos que pusieron en el cuerpo. Bueno, ayer hubo una convocatoria a paritarias. Amra decidió no participar, el viceministro de Trabajo dijo que en realidad no querían porque había otro gremio. Yo no sé si fue así. Prefiero escucharlo al dirigente de Amra, Santa Fe, amigo de esta casa, Néstor Rossi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Connie? Buen día. Gracias por las palabras. Buen día a la audiencia. Buen día a tus compañeros de trabajo. Bueno, a ver, primero te quiero, estuve escuchando la nota anterior tuya y mandé una cartita a Papá Noel pidiendo un regalo, la llave de la Casa Gris para avisarle que ya empiecen a gobernar, se la entregamos en mano. Y segundo, lo nuestro, la verdad que es nefasto, ¿querés que te lo resuma? Dale. El desprecio a la salud. Desprecio a la salud. Lo que conlleva el desprecio a los trabajadores de salud. Hay mucha gente que estuvo trabajando en esta pandemia. Nosotros, de hecho, estuvimos trabajando, algunos más, otros menos, por las funciones que cumplimos. Pero estuvimos al frente de batalla. Y cuando nos sentamos allá lejos en el tiempo, en febrero, marzo, la primer paritaria, reunión paritaria para conocernos, el primer round, como siempre digo. Después vino esta historieta de la pandemia, que no vamos a andar en eso ni de la cuarentena, olvídalo y el mal manejo de todo lo que se hizo. Y sí, sentamos en septiembre las bases, por lo menos para tener un poquito de plata en el bolsillo. No es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos el blanco, queríamos seguir con las líneas. Si vos me decías, yo te doy todo esto en blanco, capaz que era menos, pero era en blanco, era honestidad, era seguir las normas correctas y las leyes cumplidas. Y los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales, tener aportes. Los derechos laborales fundamentales. Entonces, después de esa historia, que no sucedió como tal, quedamos en que diciembre nos sentamos. Vos cuando hablás de diciembre, después de todo esto, sabés que el 10 de diciembre la función pública desaparece, por muchas razones. Entonces, el 10 de diciembre, nosotros pensamos que nos iban a citar la primera semana, que estaba el feriado del empleado público, que el feriado puente, que toda la otra historieta, y nos sentaron el 21 de diciembre. Nosotros, la semana previa al 21 de diciembre, sería el 14-15, nos reunimos en comisión directiva con los delegados para pergeñar cómo seguíamos con medidas. ¿Qué medidas íbamos a tomar si no nos llamaban a la paritaria? La medida se votó el día 15 de diciembre, un paro de 24 horas para el día 22 de diciembre, o sea ayer. Esas presentaciones vos tenés que hacerlas con 48 horas de anticipación para que sea legal. Nosotros lo hicimos el jueves, el 15, el 16, creo que el 16 o el 17 se hicieron las presentaciones legales para cumplir con el paro. El día viernes nos llega la citación. Nosotros lo presentamos en trabajo, para que no se hagan los desentendidos los de trabajo. ¿Cómo se llama? Entonces, debido a que nos convocaron, nosotros hicimos el levantamiento del paro interno. Simplemente estaba denunciado. Nos convocan, porque nosotros a partir de las cero horas del día 22 hubiésemos estado de paro. Como pasó un cuarto intermedio por la caradurez de presentarnos la mejor paritaria de todos los años, dándonos la mejor propuesta, que se resume en cuatro letras y dos son iguales, nada. ¿Cómo es nada? Pero pará, porque si no va a salir el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y decir, no, en realidad sí. Que salgan, que salgan el lunes, fue nada. El lunes fue nada. Fue nada, hablaron de todas las otras cosas y nosotros fuimos a hablar de plata y empezaron a hablar de que los contratados, que las leyes, que todavía no está, habían prometido que lo iban a sacar, a pasar a planta. ¿Sí? Sí. Que las vacaciones, que lo otro, que no se habló de nada, no propusieron nada, Connie, nada. Nada, y todo lo que te pueden decir es mentira, yo estuve ahí. Y el otro te puede decir, yo también estuve ahí, sí, pero no propusieron nada. Te puedo traer mucha gente que estuvo ahí. Entonces, la pasamos para el martes. Muchachos, hagan propuestas concretas. El martes, a las seis de la tarde, estaba programado esto. Sucedió un algo en el camino. Un comunicado por redes sociales donde hablaban de connivencia del gremio AMRA con el gobierno de parte de otro gremio. Nosotros, de hecho, hicimos las presentaciones legales por la ley 23.551, que es la de asociaciones sindicales, pidiendo que se aplique la deslealtad gremial. Nosotros lo presentamos. Ayer, cuando nosotros hicimos la presentación de esto, si había presencia de la otra parte, nosotros, lógicamente, no teníamos nada que hacer, porque evidentemente el gobierno cumplía con su función, pero nosotros, como paritarios, ante la falta de respeto de un lado y el incumplimiento del otro, decidimos, nos presentamos la paritaria. Como no estaba resuelto lo que nosotros habíamos solicitado, nos levantamos la paritaria. Connivencia con otro comunicado por redes sociales, que no viene al caso, connivencia con el gobierno y que están de acuerdo y todo lo demás. El que me escuchó ayer hablar del gobierno. Si eso es connivencia. Bueno, el que te está escuchando ahora también, ¿no? Digo, la verdad que... Entonces, nosotros queremos tratar, primero, lo salarial en blanco, como corresponde. Un aumento acorde a la inflación, como corresponde. Porque la cláusula gatillo, que tanto le molesta a los muchachos que están sentados arriba de la caja, WA, le molesta porque está cómodo arriba de la caja de la provincia, que tiene superávit. O sea, esa es la culpa fue la señorita Rolly, que me enseñó a leer y a escribir. Qué guacha que es. Entonces, yo le di que un día dijo que la provincia tiene que superar. Pensar también, ¿no? Por ahí es un peligro. Sí, eso... Bueno, yo tanto no pienso, pero bueno, no importa. Pero más allá de eso, un poquito con todo esto, nosotros decidimos ser honestos con nuestra dignidad propia y esperar que se resuelva la cosa como corresponde. Pase a planta, salarios en blanco, acorde a la inflación. Y una cosa muy importante, licencias. Paupérrimas licencias, que todavía no se definió. Uno dice que nos van a dar cinco días, otro diez, el otro nos van a dar una caricia, el otro nos van a decir que llevan una copa de sidra. No, no, yo te digo lo que dicen los enfermeros, que yo sé que es otra discusión, que no es necesariamente la de ustedes, pero los enfermeros dicen que tienen que buscarse ellos los reemplazos para poder descansar. O sea, tienen que arreglar con un colega para que ese colega los cubra durante diez días para poder tomar... Codo a codo y espalda con espalda con los enfermeros. Pero esa es la situación. Codo y espalda con espalda con los enfermeros, nosotros tomamos iguales, claro. Pero es un delirio, es un delirio, es un delirio que se resuelva así en el Estado, ¿me entendés? Es el Estado. La provincia lo va a pagar, claro, lo va a pagar, es cierto, lo termina pagando. Ahora hay un hospital que debe julio del año pasado, ¿sí? ¿Qué debe? Anteriores. Ahora sí, la van a pagar en agosto de 2021. ¿Qué debe? ¿De qué debe? ¿Qué debe? Licencias, licencias anuales. Claro, están acumuladas las licencias, o sea, que debe las licencias de julio del año pasado. Claro, licencia y otorgamiento de... Licencia por maternidad y otra cosa. A ver, Coni, voy yo, yo te digo, Coni, ¿me cubrís las vacaciones? Dale, sí, yo te las pago, listo. Te las voy a pagar en agosto del año que viene. No, no, pifo, decime, a ver, bueno, te las pago de mi bolsillo, yo las termino cobrando en agosto, imagínate la inflación y todo lo demás, porque vos me hiciste el favor. Yo no puedo a vos despreciarte en tu trabajo, te tengo que pagar. Bueno, eso no sucede, eso que los hospitales, que los directores, me tienen la carga de los directores, que son políticos los directores, pero no todos los directores piensan igual que ellos en cierto sentido, porque son profesionales de la salud y saben lo que nosotros estamos padeciendo. Entonces, una falta de respeto, una falta o un desprecio a la salud que le están haciendo mal a la comunidad, y son ellos, sucepticiamente, sin ejecutar como deben ejecutar, porque yo escuché que Pusineri, el viceministro, salió a decir que nosotros teníamos preparado el paro, y que no sea tan hipócrita, él sabía del paro, pero el paro era el martes y nosotros el martes no lo hicimos. En realidad nos adherimos al paro que hace un presidente para no explicar a la salud. Pipo, no se puede estar, yo no puedo entender que un funcionario se esté peleando y esté hostigando y esté chicaneando a los trabajadores de la salud. A ver, discúlpame, yo no lo voy a poner en el... Salud. ¿Cómo? No son trabajadores de la salud, y acá te quiero hacer una reflexión, discúlpame que te corte la idea. Te voy a decir algo, yo lo que estudié, lo estudié porque me gusta y por vocación, y le sigo poniendo la impronta que hay que ponerle a esto, porque de todos los médicos que hay en la provincia, capaz que hay tres o cuatro que estudiaron medicina por alguna razón, o cien de los siete mil que tenemos. ¿Está? Bien, ahora, el político no nace político por vocación. El político nace político por ambición, porque yo también puedo ser político. Es ambicionar poder, y atrás del poder tener un montón de beneficios que nosotros no tenemos. Un médico que labura 24 horas semanales, que recién se inicia con cuatro años de antigüedad, porque tiene la especialidad ya hecha en cualquier guardia del hospital, de los hospitales de Santa Fe, gana 45 mil pesos. Mojales la oreja a quien quieras mojar la oreja, pero no nos mojes nada a nosotros, muchachos. A ver, aflojen un poquito la caja, seamos coherentes, no vamos a pedir cosas irrisorias, pero si vos me preguntás lo que deberíamos estar ganando nosotros, y por la medicina que prestamos, es absolutamente más del doble de lo que nos están pagando. La miserabilidad, la miserabilidad de este gobierno, hace rato yo no la veo. Vos me hablás de un médico de 45 lucas, con cuatro años de antigüedad, y me hablás de enfermeros de 34, 30 lucas, porque hay enfermeros que a mí me cuentan que están contratados y están cobrando 18, 20, porque están bajo un contrato. Eso es otra historia, el contrato versus el fijo. Sí, pero yo te digo algo, si en este momento, en un momento como este, en semejante situación, porque por otra parte hay algo que hay que agregar, Néstor, me hago cargo yo, no incorporaron personal, digamos, perdieron seis meses precioso que era el momento de incorporar enfermeros, era el momento de incorporar médicos, dejaron que muchos médicos se fueran a Córdoba porque recibieron ofertas laborales de allá. Digo, si no aprovecharon el tiempo en el que había que aumentar la cantidad de personal en los hospitales, y de hecho han dejado hospitales cerrados, como el hospital de Coronda, porque no había personal, no puede ser que vos mantengas en la miseria, en una situación de enfrentamiento absoluto con la muerte como es esta pandemia, al personal más indispensable. Porque, digo, las vacunas van a llegar para quién, para el personal indispensable. Bueno, bien, ahí piensan, ahora no pueden mantener los consuelos de miseria, y no pueden tratarlos de la misma manera que tratan a un empleado administrativo de, no sé, de la caja de jubilaciones, aunque lo tenga merecido también él. Ustedes eran prioridad. Yo no puedo creer que estén cobrando el mismo guinaldo que el año pasado. Es una afrenta, es una afrenta, es una afrenta. Pero bueno, vos sabés quién maneja la caja de la provincia. Ya tiene historia, don Walter Alfredo. Ya sabés lo que es. Ya sabemos lo que es. Tiene 60.000 millones de pesos guardados en la caja para hacer intereses en plazo fijo, Néstor. Claro, ahí está lo que me enseñó la señorita Rolly. Yo leo las cosas. La señorita Rolly fue mi maestra de primaria completa. Me enseñó a él y a escribir. Y nos retaba cuando no redactábamos como corresponden. Y estos muchachos se olvidan que a lo escrito y a lo televisivo no le podés dar. A la prensa vos no le podés dar porque tienen todos los registros guardados y grabados. Y ellos se creen que lo dicen, incumplen las leyes. Pero bueno, tienen plata. Son unos amarrocadores. No sé dónde la pondrán porque tanto en seguridad como en salud como en educación no pusieron un mango. No, tampoco hay obras públicas. No pusieron un mango. Entonces decís, ¿dónde está la guita? ¿Para qué la usan la guita? Así es fácil. Tener superávit. Claro, así es fácil administrar teniendo platita. Pero la miserabilidad de los demás. ¿Querés hacer ajuste? Hacia ajuste. Ningún problema. Pero vamos a hacer ajuste en todos los estamentos de la provincia. Pero más allá de eso, aboquémonos a lo nuestro. Es una falta de respeto, como te dije, y un desprecio hacia la salud. No supimos manejar la pandemia. Y me voy a poner como uno de los que no supimos manejar la pandemia. Tenemos 160.000 infectados. Yo no sé si no lo vamos a pasar o nos vamos a quedar ahí nomás de cava, que tiene el doble de población nuestra. Tenemos casi 3.000 muertos. Muertos que nos duelen a nosotros porque nos damos vuelta y vemos sillas vacías nuestras. Y pusieron todo. Y a veces uno por familiares que tiene también sufre porque ve las experiencias en carne propia y lo sufra. Yo te voy a decir algo que me enteré ayer y yo digo, pues si no me van a decir no, vamos a siempre cargar las tintas. O sea, pero ayer me contaron que tenemos la mayor cantidad de muerte proporcional por personal de enfermeros. Santa Fe tiene la mayor cantidad de muertos proporcionales de personal de salud de todo el país. ¿Crees que te digo una cosa? Te equivocaste. Porque dijiste de muertos, de héroes. Sí. Que están con nosotros y que me duelen el alma y notarás mi voz que es diferente. Porque esto es impotencia. Es impotencia. Si fuesen, y discúlpame, vos sos abogado, si fuesen abogados, contadores, los que manejan el Ministerio de Salud. ¿Está? Te podría entender. Pero somos profesionales de la salud, la mayoría, el 90% de los que están ahí. Y no entienden que a veces volvés al llano. Tarde o temprano volvés al llano. La cúspide es por poco tiempo. Y cuando vos no entiendas esto, no vas a seguir haciendo las cosas que seguís haciendo. Pero bueno, es así. Es así. Nosotros pedimos las disculpas del caso a la gente que estamos molestando. Esperemos que el gobierno recapacite. Esperemos que el gobierno nos vuelva a citar en paritaria. Pero con cosas concretas, ¿no? Con un 6% como iban a ofrecer ayer, que fue lo que le procedieron a un PCN y a ATE. La verdad que es un chiste. Cifras en blanco, coherencia. Saquen la plata de donde quieran, muchachos. Pero no la marroquen. Porque la provincia no tiene mortajas. No la pueden poner adentro. Si ustedes no la gastan, va a venir otro y la va a gastar. Pero gástenla bien. Empiecen a pensar. Como yo les digo. Muchachos, si no saben pensar, llámenlo a nosotros que tenemos una capacidad de pensamiento extraordinaria. Y ahí me anoto lo que decías vos. Tenemos una capacidad de pensamiento extraordinaria. Somos ingeniosos. Somos económicos. Entonces, invítennos a pensar con ustedes. Nosotros les vamos a dar una mano. Y no haber incorporado gente, de entrada se lo dijimos. Están cometiendo un error. No sean tan idiotas. Perdón. Pavotes. Están cometiendo un error. Incorporen gente porque la precisamos. Nada. Cero. Néstor, ¿qué tal? Beba es mi nombre. Quiero consultarte sobre algo que dijiste recién. Que tiene que ver con que pedimos disculpas a quienes molestamos. Básicamente por protestar. Entiendo que tiene que ver con este paro que están realizando en el día de hoy. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Porque noto en ese comentario cierta culpa por protestar de esta manera. Porque en realidad afecta a un montón de personas. Pero no te referís a las personas a las que debería molestarles realmente este paro. ¿Cuál es la sensación ustedes cuando realizan este paro? ¿Qué postura creen que adoptan para quienes es dirigido este mensaje? Exacto. Para con la gente las mil disculpas de las molestias que les causamos nosotros. Pero no tenemos otras formas de hacernos escuchar. Para los que no escuchan, primero, interconsulta con ORL. Para que le destapen los oídos. Porque el sordo mudo no habla porque tiene los oídos tapados. Entonces se lo destapamos y van a poder hablar y desarrollar lo que ellos quieran hacer. Entonces, primero, para los que no escuchan, decirles que nos sentimos dolidos, nos sentimos irritados, nos sentimos desprotegidos. Más allá de que me dieron la bata, el barbijo y, ¿cómo se llama? Y la gotita para ponerme. Nos sentimos despreciados. No saben, no entienden que somos gente común, que somos gente que laburamos todos los santos días, que somos gente que le ponemos el pecho a las balas y que somos gente que pagamos los impuestos también. Motivo por el cual tenemos superávit. Y te agregó que son esenciales también. Ah, sí, somos esenciales. Tienes razón. Gracias por los aplausos. Somos esenciales para ciertas cosas, pero no para cobrar. Exacto. En absoluto. Pipo, Néstor, doctor, te mando un abrazo grande. Te deseo lo mejor para vos, tu familia, pero sobre todas las cosas voy a brindar para que el año empiece con un poco más de sensibilidad. En Casa Gris y en el Ministerio de Salud. Y brindar para que los dirigentes políticos que comandan, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, comprendan que es el momento de darle prioridad a lo importante. Y que dejen de boludear, perdoname el término, pero que dejen de boludear, porque uno los ve paspando moscas mientras se mueren enfermeros. Me contaba ayer un chico que estuvo internado, que estuvo durante 4 o 5 días en terapia intensiva, me decía que lo único que escuchaba era a las enfermeras y a los médicos quejarse por la inseguridad en el barrio del hospital, porque no tenían colectivo, porque tenían que pagarse remises y llevaban la guita del sueldo, porque no recibían el bono. En esas condiciones ustedes están salvando vidas. Y yo brindo porque se los proteja, se los cuide, se los reconozca. La sociedad los reconoce, lamentablemente los gobiernos no, pero sepan que la sociedad se los reconoce. Sí, desde ya muchas gracias. El que pasó, yo tuve la desgracia de pasar por el COVID, me trató mal al principio y después desafé. Este bicho malo nunca muere. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Feliz Navidad, que la estrella de Belén nos ilumine como nos tiene que iluminar, porque nosotros somos un pueblo digno, somos un pueblo para que todas las cosas nos puedan salir bien. Pero bueno, tenemos políticos. Ese es el problema. Y la otra historia es un mejor 2021. Y recordemos que tenemos que seguir usando el barbijo, que tenemos que seguir lavándonos las manos, y que tenemos que seguir siendo honestos con nosotros y no reunirnos y hacer desastres de la forma incorrecta. De esa forma me cuido yo y te cuido a vos. Muy, muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo, Connie y equipo. Gracias por todo. Gracias igualmente. Abrazo muy grande, Néstor. Gracias, gracias. En el nombre del equipo, en el abrazo a Néstor, a todos los médicos y a todos los enfermeros. Mañana vamos a tratar de hablar con algún enfermero.